Es despertar y romper el bozal y las cadenas, es conjugar y senuntir el verbo amar sin fronteras. Muchas gracias, también felicito a Silvina por este esfuerzo tan importante, sobre todo por lo que se dijo en la mañana, Centroamérica en los 80 era el tema, Centroamérica parecía que ahí se jugaba todo, se jugaba incluso el equilibrio este o este, y después ya vinieron décadas de sequía. Ahora, desgraciadamente, por un lado que bueno, Centroamérica vuelve a ser noticia, pero por otro lado, como voy a intentar señalar en estos comentarios que voy a hacer, por uno de los motivos no tan gloriosos, que son las cuestiones de la seguridad. Yo había, el trabajo mío estaba inscrito, por supuesto no lo voy a poder seguir así por falta de tiempo, para analizar una hipótesis, perdón. Una hipótesis que tiene que ver con la dificultad que tienen México y los países centroamericanos para fomentar su integración, mientras no redefinan su posicionamiento dentro de coordenadas geopolíticas y geoeconómicas en pleno cambio. A partir de ese contexto, yo he estado tratando como de establecer una periodicidad en los términos de la integración, en estas vicisitudes tanto de la integración de México con Centroamérica, como de Centroamérica con México, ubicándola como en tres periodos, toda esta problemática. Periodo que yo llamo aquí el predominio de la diplomacia, que casi no voy a tocar porque sobre eso se refirieron de una manera muy buena en ponencias anteriores, ahorita, en la mañana. Un segundo periodo que yo lo llamo la consagración del libre comercio, así consagración, que es un término muy de referencias casi religiosas, ¿no? Y tercero que tiene que ver con las cuestiones de la seguridad, que eso además me voy a enfocar porque es la temática un poco de coloquio, ¿no? Parto de señalar así de una manera muy descriptiva que el destino geográfico de México, como algunos dicen, yo no creo en el destino, pero es una manera de hablar, ¿no? Al sur de Estados Unidos y al norte de los demás países de América Latina, le hace jugar un papel importante en la definición de metas y proyectos diversos hacia esas dos regiones. Con respecto a Estados Unidos, fluctúa entre la realización de intereses propios en materia de política externa, y por tanto de seguridad, y el propósito de no provocar demasiado los intereses del país del norte. Con respecto a Centroamérica, la pretensión de considerarla área de influencia sin hacerle sentir demasiado las desventajas de una relación asimétrica. El destino geográfico de Centroamérica, repito también que no creo en el destino, pero hay que referirse de alguna forma a esto, en la cintura del continente ha consistido en sufrir las consecuencias de lo que los geógrafos llaman el sitio y la situación. Es decir, puente entre el norte y el sur, lugar de paso de los intercambios entre el este y el oeste. De esta manera asumen ventajas y problemas de su debilidad energética, su inestabilidad política, su fragmentación y su ubicación estratégica. En este marco, yo planteo estos tres momentos en términos de integración, que yo estoy denominando el primero, los años 80, el predominio de la diplomacia, que no sólo es las cuestiones que se refirieron en la mañana relativas a los tratados de paz, a la búsqueda de la paz, sobre todo, a la gran experiencia que significó Contadora, sino iniciativas tan importantes como el Pacto de San José, que fue ese pacto por el cual Venezuela y México estuvieron proveniendo del petróleo a los países centroamericanos en términos muy favorables. Entonces, eso que se ha perdido desgraciadamente y que ahora el papel felizmente lo ha retomado ya dentro de otro esquema, Petro-Caribe, como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Entonces, este periodo de los 80, en donde México ejerce efectivamente una diplomacia, es un periodo sumamente intenso. No hay tiempo para poder señalar todas las cosas en donde México era un referente necesario para poder entender qué estaba pasando y qué se estaba tramando y de qué forma se estaba buscando la salida a muchas cosas. El segundo periodo, los años 90, que llamo aquí la consagración del libre comercio, es realmente un punto de inflexión. México se lanza en esta aventura, digamos, que constituye su Tratado de Libre Comercio con América del Norte y formaliza muchos de los procesos que desde los 70 se estaban dando, como apertura económica, liberalización comercial, adhesión al GAT, etc. para efectivamente intentar e inscribirse dentro de una integración que, por otro lado, dejaba aspectos tan importantes como la cuestión migratoria y como la cuestión del petróleo, pero por otro lado ha implicado un solo mirar al norte, ¿no? y una dependencia de un 80% prácticamente de su economía, de sus exportaciones, tal vez más, hacia Estados Unidos, lo que lo hace permanecer en la crisis, en los momentos de crisis global, actual, en esta incertidumbre, viendo a ver qué pasa en el norte, a ver qué se va a poder hacer acá. Centroamérica, siguiendo los pasos de su hermano mayor, se enfiró por el mismo camino. Primero, vía México, si México había logrado esa maravilla que era el Tratado de Libre Comercio, pues Centroamérica tenía que buscar cómo, y la primera vía era establecer el Tratado de Libre Comercio con México. Y prácticamente, primero Costa Rica, después Nicaragua, después en bloque los países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, establecer el Tratado de Libre Comercio con México. Después Estados Unidos les hizo ver, no había tanta bronca que había para todos, y que se podía hacer un tratado con Centroamérica, además, uniendo a la República Dominicana, el DR-CAFTA, para seguir los mismos alineamientos, más o menos, y las mismas políticas que se había establecido con México. Ese es un poco este segundo periodo, así dicho de una manera muy, muy rápida, para poder ubicar el tercer periodo. Yo creo que sin estas perspectivas históricas de México a Centroamérica, sacamos muchas cosas de su contexto, en la reflexión y en el análisis. El nuevo siglo, la búsqueda de la seguridad, para mí hoy la integración, la relación México-Centroamérica se establece alrededor de esta búsqueda de la seguridad, por el inusitado clima de violencia que se ha instaurado en la región, en México y en la región. Ya los compañeros que nos antecedieron ahorita, plantearon muchas cosas muy interesantes. Pero estas cuestiones, digamos, yo sí creo que hay un cambio cualitativo en lo que se refiere a violencia actualmente en México y en Centroamérica. No sólo por la extensión y por el aumento de la violencia, sino por formas cualitativas de violencia, yo diría violencia exquisita, que no se veían en la región. Es decir, siempre ha habido tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, ¿no? De alguna forma, incluso en las décadas anteriores. Ahora esto es realmente algo muy, muy organizado, muy tecnificado, con que llega a elementos de crueldad realmente en donde las teorías clásicas del terror no logran dar elementos para explicar todos estos elementos, ¿no? Entonces, el eje de la relación México-Estados Unidos cambió, como ya se señaló en la mañana, a partir del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001. Vinieron todas las cuestiones de la guerra preventiva, la lucha contra el terrorismo, y todo esto va a influir para que la relación con Estados Unidos adquiera elementos incluso institucionales nuevos. Entonces, la alianza, la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte comienza a ser un escenario de gran actividad diplomática en la agenda de prosperidad, que es comercio, industria, energía, transporte, y en la de seguridad, que es protección contra amenazas externas, bioseguridad, lucha contra el terrorismo, etc. En estos dos campos, estos dos campos como que todos estos cambios que se dan durante el gobierno de Fox y que van a tomar o van a pegar un salto también muy muy especial en el gobierno de Calderón con su guerra contra el narcotráfico, ¿no? En donde prácticamente la va a poner como eje también de su estrategia de seguridad y en gran parte de su política exterior, además de lo que intentó legitimarse por esta guerra, ¿no? Pues sabemos que no se legitimó, al contrario, se súper deslegitimó. Si solo el año pasado hubo 27.500 muertos, ¿a quién saben si todos a causa de esta guerra? Es algo espeluznante. Entonces, esta cuestión de Latinoamérica también afecta a Centroamérica, no porque hay una relación aquí que es difícil establecer, no es que vaya de México a Centroamérica ni de Centroamérica a México, pero si consideramos que en Centroamérica pasa del 80 al 90% de la droga que se consume en Estados Unidos, 80 al 90% de la droga pasa por Centroamérica. Hay países bodega como Costa Rica y hay países en donde esto ya no es bodega, sino hay un involucramiento más, por diferentes razones, con negocios locales y con estructuras militares, etcétera, etcétera, ¿no? Esto modifica radicalmente la relación entre Estados Unidos y México y en la divina proporción, la de México con los países centroamericanos. El control de la frontera sur, en fin, todo lo que de una manera tan gráfica y tan precisa nos señaló Mónica ahorita en su ponencia. Se trata, dice, voy a citar a Luis Herrera Lazo, que es un funcionario actualmente en Asuntos de Seguridad de México, dice, se trata de un negocio multimillonario, más del 70% de los beneficios de este negocio ilegal se queden en Estados Unidos, lo que reduce los incentivos para una lucha frontal. La realidad indica que a pesar de los esfuerzos realizados, esto no ha evitado que a partir del negocio de las drogas ilícitas se haya generado la red de crimen organizado más importante en la historia del continente. Lo dice un experto. En la que México desempeña un papel crucial. Voy a repetir esa frase, porque la red de crimen organizado más importante en la historia del continente. Por medio de la iniciativa Mérida de abril de 2007, además, a México se le asignaron 1.400 millones de dólares en equipo, entrenamiento, asistencia técnica para luchar contra la impunidad, vigilar fronteras, mejorar la impartición de justicia, restringir la actividad del crimen organizado y la demanda regional de drogas. Si ustedes se dan cuenta, esto no lo propone el Congreso Mexicano, esto no lo propone la sociedad americana, esto lo propone el gobierno norteamericano a partir de la iniciativa Mérida. Si bien se trata de un asunto que concierne a los dos países, la visión del gobierno y de los medios en Estados Unidos responsabiliza muchas veces solo a su vecino del sur. Con el agravante de que el gobierno norteamericano no coordina suficientemente las diversas instancias que atienden este problema, que suele ser presentado como un problema interno, si se considera que en Estados Unidos toda la política es local. Esta es la afirmación del Pellicet y del Blackboard, y es muy interesante, en Estados Unidos toda la política es local. Es decir, el sheriff Arpaio tiene lo que él maneja en relación a estos temas, es local, pero imagínese estar viendo la relación con México. Y así como lo hemos visto en muchas de las impulsiones de Estados Unidos desde acá, y la ley Arizona y las otras leyes que sobre todo los gobernadores de los estados del sur establecen como se trata de política nacional. Además de esto, hay una interrelación de las diversas facetas del fenómeno de la delincuencia organizada, ya que las armas, sobre todo las armas largas, pasan sin dificultad de Estados Unidos a México. Con respecto a Centroamérica, la problemática presenta similitudes y diferencias importantes. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, voy a dar algunas estadísticas muy breves, los crecientes niveles de violencia y criminalidad en América Central representan un peligro enorme para el desarrollo de la región y podrían llegar a reducir el Producto Interno Bruto en un 8%. Esto lo dicen en el año 2011. La ONU tiene otro informe más crudo y preciso. La Oficina contra la Droga y el Delito, en su estudio global sobre el homicidio, afirma que la región está cerca de un punto de crisis. Yo creo que ya pasó ese punto, pero bueno. Pues tienen una tasa de homicidios de 33.3 por cada 100.000 habitantes. Uno de cada 50 hombres mayores de 20 años morirá antes de alcanzar la edad de 31 años. Estos datos confirman lo del Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, que afirman que el gasto público en seguridad ya está consumiendo 2.66 del PIB de la región. En el 2010, Centroamérica gastó 4.000 billones de dólares en la lucha contra el crimen. 4.000 billones de dólares. Aquí, por supuesto, en México, 4.000 billones de dólares puede parecer bicoca. Centroamérica es una cantidad astronómica. Curiosamente, cuando mataron a Facundo Cabral, que no le tocaba, pero bueno, ya saben que los designios del señor son insondables, porque se trataba de matar a Fariñas, que era el empresario nicaragüense que lo llevó a Guatemala. Y el Palidejo, un narco costarricense, encargó que mataran a Fariñas. ¿Quién sabe por qué broncas tenían? Y pues, ni modo, mataron a Facundo. A raíz de las investigaciones sobre este asunto, se descubre en Nicaragua que Fariñas, un empresario nicaragüense, muy metido en cuestiones del mundo de los espectáculos y esto, manejaba con... se manejaban ahí, entre el Palidejo y Fariñas, mil millones de dólares. En sobornos, en tráfico de drogas, en mil millones de dólares. Si no hubieran matado a Facundo, no se descubre este negocio, por el cual, supuestamente, han caído y van a caer cabezas, incluso dentro del gobierno nicaragüense. Pero, esto nos da una idea de... de la proporción de los problemas, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, para este banco, los países de Centroamérica, asumen pérdidas de 6.500 millones de dólares como consecuencia de la violencia, casi el 8% de su producto interno bruto. La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica calcula en 900 millones de dólares las pérdidas por causa de las actividades de narcotráfico. Entonces, yo digo... aquí es un pequeño... mi pequeño punto de investigación de inicio, ¿no? Puede hablarse, entonces, de un nuevo espacio de integración entre México y Centroamérica. Ambos tienen una creciente y preocupante problemática en materia de seguridad. Ambos reciben fuertes presiones para que resuelvan dichos conflictos. Control en los flujos migratorios y el tránsito de drogas hacia el norte. Ambos son percibidos y tratados como problema para la seguridad de América del Norte. Entonces, es una... por eso digo que qué triste, ¿no? que lleguemos ahora a tener que pensar la integración en estos términos, ¿no? Se ha afirmado que el crecimiento económico de México es condición indispensable para la seguridad y estabilidad a largo plazo de América del Norte. Podría decirse también esto de Centroamérica con respecto a México, ¿no? Pero, por supuesto, faltan acuerdos decisivos de la comunidad internacional. Así lo entendió la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de la Seguridad en Centroamérica que se celebró en Guatemala en junio de 2011. Llegó la señora Clinton, presidente de Centroamérica, de Colombia, la cual dio cuenta de la vulnerabilidad de la región a la que considera la más violenta del planeta, ahora ya es del planeta, ¿no? En materia de seguridad. Fíjese que si dicen que es la más violenta del planeta es que primero pensaron en Afganistán y en Irak y ahora en Siria y en ahora quizá en cuantas otras regiones calientes del planeta. Ya que por esa causa murieron 79.000 centroamericanos solo entre el 2003 y el 2008. 79.000. Sobre todo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, al año siguiente los presidentes centroamericanos y el vicepresidente de Estados Unidos escucharon la propuesta del presidente Otto Pérez. Me gustaría que ahora los amigos guatemaltecos aquí comentaran esto de una manera más amplia para abrir un debate sobre las actuales políticas de combate al narcotráfico que incluya incluso la cuestión de la despenalización de la droga. Esto viene de un general, ¿no? No hay consenso en Centroamérica con respecto a esta cuestión y tampoco a nivel hemisférico como se pudo concretar en que no hubiera acuerdo al respecto en la Cumbre de las Américas en Cartagena en abril de este mismo año, ¿no? El debate ha quedado abierto y es innegable que se percibe la necesidad de plantear el problema de manera diferente e innovadora. Entonces, yo paso ya para terminar algunos... Podría ampliar algunas cosas, pero no hay tiempo. Algunos interrogantes finales que voy a dejar acá como... Tal vez les parezca un poco desligado de todo lo que acabo de decir, pero yo creo que no. Yo creo que está muy vinculado. Primero, el estudio de analistas políticos mexicanos que concluyó recientemente, dicen México no ha logrado articular un proyecto integral propio y consistente que fuera más allá de continuar con la búsqueda de acuerdos de libre comercio bilaterales y plurilaterales para adecuarse al avance en el proceso de apertura comercial a nivel continental bajo el liderazgo de Estados Unidos. Más que en otros momentos en su historia reciente, México parece haber perdido el rumbo. De suerte que en momentos de transición y de redefinición del orden internacional se encuentra a la deriva comparado con otros países con un peso económico o político similar. Si esto es México, imagínense Centroamérica. Tampoco pareciera que encuentra lugar dentro de esos reacomodos. Hay una fragmentación y una polarización en términos de los diferentes modelos políticos y el desarrollo socioeconómico de los liderazgos en Centroamérica. De los liderazgos que actualmente representan por ejemplo Brasil y Venezuela. Los gobiernos centroamericanos unos apoyan una cosa, unos apoyan otra. Dentro de este contexto la vinculación con México y de México con Centroamérica es muy distensa. México ha sido pródigo a la hora de firmar tratados de libre comercio. Más de 40 entre países y regiones. Sin embargo, es hoy un día una excepción en cuanto a la tendencia de muchos países latinoamericanos de vincularse comercialmente con China, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta ¿y para qué sirvió tanto libre comercio? sino para beneficiar sectores ya mi coordinadora es campeana y ya me dijo que me parara yo y yo voy a terminar. ¿Para qué entonces el libre comercio? ¿Y para qué? ¿Qué significará? ¿Qué seguirá actualmente? Si hay tiempo ahora en las preguntas voy a comentar prevísimamente lo que don Jorge Carrillo lea, escribió un artículo en La Jornada hace unos días que es ¿por dónde irá el presidente? Es decir, por relación a estos problemas ¿qué va a hacer el próximo presidente de México? ¿Alguien sabe quién va a ser? Hasta que el tribunal diga cuál va a ser. Muchas gracias. Gracias.